Bienvenido al Encuentro Deportivo, mi nombre es Christian Mita, instructor de lucha del Ministerio del Deporte y el día de hoy te vengo a compartir un fundamento básico de lucha, el cual es el Sproul. ¡Acompáñame! Para la clase del día de hoy vamos a aprender una combinación con fundamentos básicos de lucha, partiendo desde una posición bajita, una exposición del estilo libre y después realizaremos una combinación despegando del suelo y derribando. ¿Listo? Para esto vamos a aprender nuevamente nuestra posición de combate, de estilo libre, flexionada las rodillas, cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, que las puntas de mis pies estén más retrasadas que la altura de mis rodillas y mis hombros más adelantados que mis rodillas, codos pegados a mis costillas y extendidos hacia el frente. Muy bien, lo que vamos a realizar simplemente es dar un paso desde mi posición, dar un paso, ¿listo? y con la ayuda de una silla que tendremos en nuestros hogares, voy a tomarlo como referencia el espaldar, desde mi posición de combate es lo único que voy a hacer, dar un paso, extiendo mis brazos al mismo tiempo que mi cuerpo se va inclinando hacia adelante y mi rodilla va proyectándose hacia adelante, ¿listo? No vamos a ver la necesidad de apoyarla completamente en el suelo, simplemente lo vamos a hacer en el aire, cierro, sujeto mi silla y la pierna que se queda atrás avanza y aquí me levanto generando un caderazo para que mi espalda se mantenga recta y no genere tensión en mi zona lumbar, ¿listo? Entonces, extiendo mis brazos, sujeto, levanto y bajo. Muy bien, este es nuestro primer fundamento. Vamos con nuestro segundo fundamento que era el sprol, muy bien, desde mi posición bajita, posición de combate, ¿listo? Manos topando la silla y voy a realizar mi sprol, manos al suelo, cadera hacia atrás y me levanto. Muy bien, fundamento de sprol. Ahora vamos a ver directamente lo que es una proyección, un levantón y un derribo. ¿listo? Desde mi posición de combate lo que voy a hacer es avanzo la pierna, extiendo brazos, sujeto, levanto. La silla tiene que estar totalmente pegada hacia mí. Puedo abrazarlo, un agarre muy sencillo que nosotros realizamos es un agarre de empanada, ¿listo? Que es una mano encima de la otra y pegada hacia mi pecho. Lo que hago es simular que las patas de la silla van a ser las piernas de mi oponente. Lo único que voy a hacer es simplemente con mi pierna levantar, empujar hacia adentro y hacer que se genere una inclinación con la silla. Al mismo tiempo que meto mi rodilla, mis brazos giran hacia un lado. Meto la rodilla, giro hacia un lado y puedo derribar muy fácilmente. Realizándolo en una combinación muy sencilla vamos a hacerlo de la siguiente manera. Desde mi posición de combate lo único que voy a hacer es primeramente voy a hacer un scroll, me levanto y realizo mi entrada hacia las piernas. Mi tag, ingreso hacia las piernas, cierro fuerte, despego y aquí hago un barrido con mi rodilla, inclino así hacia un lado y puedo derribar sin ningún inconveniente. ¿Ok? Vamos a verlo por una última vez, ¿listo? Posición de combate, bajito. Primero realizo mi scroll, me levanto, adelanto mi pierna, extiendo mis brazos para mi tackle, la pierna que está atrás, avanzo, despego, meto mi caderazo y aquí con la pierna más hábil realizo un barrido para poder derribar a la silla de manera lateral. Muy bien. Este tipo de actividades la podemos realizar con cada una de las piernas adelantándola. Y esto puede ser adelantando mi pierna izquierda y el mismo fundamento. Realizo mi scroll, adelanto mi otra pierna, mi cabeza por un lado, la pierna que está atrás, la adelanto, cierro, despego y aquí puedo derribar. ¿Listo? Podemos realizarlo en una intensidad adelantando cada pierna, pierna izquierda, pierna derecha por una serie de tres series y 15 repeticiones con cada pierna sin ningún inconveniente desde la comunidad de nuestros hogares. Muchas gracias. Gracias.